Piebre a pie ¿Puedes prestarle la moto? En camioneta Es que no piensas, va el me Pues si, pero yo le estoy preguntando Si vas a salir, tal vez me presentes la moto Si vos sabes que te sirve, para que no están veniendo todos Así en pocas palabras, que le digo Puedes pagar la moto Ya se llama el dinero Bueno chino, para pagar una vez y llevar tu moto Y dice que no carga la pista chino Pues si, cuatro mil o cinco mil ¿Qué trato hicieron? Bueno, ahí están los cuatro mil Creo que ella puede contar Cuatro mil ahí Muy poco don Lino, cuatro mil Mira si es cuatro mil ahí ¿Y eso me va a dar? Ya estamos, el trato hecho ya ¿Qué trato hicieron? Como ella me conoce a mi Y yo también ahí entonces Fiat Por pagos Por pagos quedaron entonces ¿Ya vio don Lino que le dije ese día? Ya vio don Lino mire Que el chino así lo quería que por pagos El chino es un gran sinvergüenza por eso que vos hablaste Por eso le dije que el chino no paga Le dije yo ese día De todas formas Ya hicimos el trato y ya me dio Yo pago, pago, pero como le dije La cancha ahorita quedamos Por pagos quincenal Quincenal La otra quincena le da los mil también Mil cada quincena Casi pues Cinco quincenas Mejor me lo hubieras vendido No tienes que mil quetzal Si te le iba a dar Pero la moto no vale mil quetzal ¿Y tú por qué mil quetzal Estás recibiendo la cancha? Porque es por pago Pero Si alguien vende las cosas Porque los cuatro mil mil ¿Cuánto le debe usted a esa mujer? Ah, unos centavos No puedo decir ahorita que eso no es problema No, pero ya que tiene el dinero en la mano Sóquela ahí No puedo creer Si esto es para pagar deuda Oiga pe Para pagar deuda ¿Cuánto le debe ejercer? Paguele una vez Para que no esté hablando No Es otro asunto La otra quincena me imagino Ajá, la otra quincena Que me espere ejercer Si, como va recibiendo su primer adelanto Mala onda Mala onda Es que mala onda Yo soy consciente también Acabo que es consciente con la griselda pues Pero ya ver Ya es problema Ya que es así No hay que ser consciente también Si porque Ya ven a chino entonces cualquier rato Ahí le va Ahí por pagos Ahí le va la mitad a Jucho o solo para usted No, eso es mío Miren ¿Cómo le va a Jucho? Mejor se lo dieron de nuevo a tu papá Mirad Tal vez Dejo que tiene su moto Yo tengo a Jucho Hay otra cosa que le puede dar Yo no soy tan descarado de entender ¿Vos te conformas con lo que te ve? Pues si A mí el dinero no me interesa casi A la linda ¿A quién le interesa más a ella? ¿Y a tus hijos no? No ¿Pero es porque tiene que pagar deuda también? Pues si tiene que pagar deuda también Pero los hijos de él también tienen hambre Pero la griselda también puede que necesite dinero y Si pero ella no Ella lo merece Es que mire que es de Jucho Y porque ella sufrió para que Jucho tuviera la moto también No Si Aquí está descarada Andrés venía de las cosas que no le costaba Y no es posible Pero no Esto es como yo lo hicimos ¿Cómo es ese dinero que regalaba Jucho? Yo te lo veo en Jucho Va y tú llévate la moto por Jucho Si yo dejo Eso sí Pues si Yo no dejo que Si no Jucho ya dio el piso Es problema de Jucho porque él dio el dinero El dinero El chino puede dar el dinero porque no tiene la moto en la mano Si Bueno así que me lo voy a llevar Deje lo que se lo lleve un lino ¿Cómo que deje? Si Oiga más Ya lo compró Vende lo que sube Si mire que tal Dios no es comprar Vende lo que sube No me importa No es por pago Ya dije ya Uno es que vende lo que a uno le cuesta Pues si Solo porque es chino te lo digo por pago Si es porque es conocido también A otra gente en cuartel no le damos por pago Tanta necesidad de tener Jucho No es Jucho te estoy diciendo que yo Ella es la que está muriendo de hambre Ajá Tengo la deuda Es la escarada que está muriendo de hambre Si va a estar muriendo de hambre Si va a estar muriendo de hambre No a la madre Pero vos Jucho también la briselda necesita dinero No Ella no quiere piso ¿Cómo no va a querer si Pato necesita dinero ahora para comprar la comida? Entonces porque así necesita va Igual la briselda necesita también Está soltera Deja que le vaya a dar un piojoso a la briselda también Que le llegue a la briselda A mi me vale droga Pero si Don Lino dijo que no Mira Jucho ya Pues si Pues si Jucho te vas a la moto Si Si yo quiero Si yo no quiero ¿Qué? ¿Vos me vas a obligar a mi? No porque es mía la moto Pero vos me vas a obligar a mi No pero es mía Entonces ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete? No porque Don Lino se mete por la briselda también Porque ella tiene más derechos Ya, ¿ya has visto? Ya le dio 4.000 4.000 4.000 le dio 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 9.000 le dio Que el quiere las cosas así Como ella es descarada también Igual se agotó color Pues si No me está dejando nada Y mira Jucho la casa que tiene el novento ¿Te crees que va a pagar? Yo jamás Y que se quite Jucho porque se la va a llevar ya ¡Quitalo vos! así como el chino que anda a verga que todas las quincenas va a estar chupando ni siquiera se va a recordar de pagarle para eso como le va a pagar ni que vos lo vas a ir a buscar saber donde se va a ir a meter ya andas a pie? vos bien tonto va, ay disculpe don Lino, no es que si mire don Lino como le hacen cuatro mil por pagos? por pagos? como dije allá en el video, allá cuando fuimos a decirle, mejor me habrá dicho a mi pero ni un centavo le va a dar hasta tarantavos y como le va a dar dinero a Jucho si tengo que pagar deudas? yo creí que de eso es dinero que le falle a Soco, que espere pues si Gerson, que aquí tengo deudas que pagar, allá está Gerson echando así un agua o ya le digo algo pues? porque allá está, no, yo que tengo el dinero que va en todo Don Lino? solamente que no estuviera allá, puede ser Julio lo que le da la gana mientras que usted y yo no lo pueda mientras no se la puede llevar Don Lino? tan vivo que se mira a Jucho, huejón si pero tan vivo Don Lino, pero usted, soltala o te quito, soltala o te quito como si? soltala la moto, crees que te quite de ahí? si porque es un mil que están los barros chino que queres? que preferes? yo quiero mi moto por ocho mil por algo Don Lino dijo que ellos dos se conocen más de antes si, porque dice que ya se conocieron pero llegaron a un acuerdo de acá yo estaba tratado de trompa ahí ah de repente hubo algo por ahí llévate la moto que me lo voy a llevar? la soltas o quieres que te quite yo? eso es suyo Chino, suéltala suéltala Chino, ya es suyo Chino ya es suyo decime que quieres? la soltas o te quito yo? vos Chino si no te da la moto Don Lino vas a perder tu pista también si? si papá es igual y deje a un lino hombre esa moto no se metan lo que no le importa no se metan lo que no le importa por favor deja la moto papá hombre no se metan lo que no le importa entonces deja eso va Chino y perdiste tu dinero Chino perdiste tu dinero Chino no se lo dije no se lo dije no se estaba esperando Don Lino estas a tiempo que le pida los mil quetzales que le dices Don Lino te dijo todavía Chino yo te lo dije ya no sirve si no se lo dije pero Chino ya lo reviso va va pidele tu pista pidele tu pista vaya pidele no le dijo nada no ya te quedaste Chino y tus mil pesos mira ya los tiene ella mira y ahora que va a hacer con ese dinero? y usted ahorita le va a devolver el dinero a los Chino no no bueno hoy te devuelve mi piso entonces por saber Chino vos burro ya viste toda la vida es burro yo te llevé la moto mira hoy ellos se quedaron ganando y vos perdieron como te vuelvo a repetir mira son burros de una vez dejados ay mi Gerson mira me voy a preguntar porque eso ya pagaron miras Gerson se llevaron las motes toda la vida el Chino es burro se deja quitar las cosas porque yo llegué a un arreglo con la cancha y que el primer pago es mala onda mejor al otro que otro si Don Lino se llevó las motes y Chino perdió su mil barras y como va a pagar el Chino pues si yo no voy a cobrarle lo que te dé viste Chino pero se le dio cuenta que ahí estaba la moto y Chino no le puso llevar la moto yo le puso llevar la moto yo le puso llevar la moto yo le puso llevar la moto no tengo porque siempre si yo burro le quitaron la mujer le quitaron la moto ahorita mira wey ya con la mujer se llena el wey con la mujer se llena el wey pero si sos burro también mas burro sos vos wey te vieron arribao Chino que dijiste mas que le quitaron la moto y la mujer y se quedo todo ahí que puta ya venís con esa mierda ya vos chino si por el yugo alto Chino porque siempre va a ser así por el yugo alto siempre me quiero siempre ha hablado mira y ahora chino ahorita recordá que usted tambien denle el pizza denle el pizza Chino con lo que tuviste hoy te va a andar jodiendo siempre vas a ver por el en su lugar Chino que todo anda metiendo vos no porque es cierto nunca se aviva pero cancho devuélvalle el dinero mire si no tuve la moto chino te baboseaste Chino yo todavía le he hecho ahora pedile el dinero porque no tuviste la moto y que el dinero le vas a dejar a ella a mi no vas a andar cobrando mas después porque yo no tengo dinero a ella le he hecho no seas bruto pero que pues que perdió el chino tráganme devuélvalo este cancho pero estando ahi la moto chino usted lleva la moto esta ya la vendí que la vendí la entonces como trato es trato lo que pasa es que vos perdiste chino es mujer pero hizo trato de hombre trato es trato chino vos perdiste hizo trato de mujer pero a la vez ella hizo trato como de hombre porque realmente si Chino dio el dinero y Donlino llevó la moto no es problema la cancha disculpe como le vuelvo a repetir que es bruto como ahí perdiste tu dinero chino porque si quieres la moto vas a ir a traer a Donlino porque yo te la vendí ya le hice el dinero osea que te toca te toca ir a traer la de Donchino pero como Donlino te la llevo entonces devuélvalo otra vez no chino no como va a creer si quieres su moto vas a traer a Donlino yo ya no tengo nada que ver ahi yo trato y trato mira ni a mi me da idea porque ella tiene deuda yo creo que todavía le vas a tener que pagar la otra quincena mucho tanto que ese soy hombre soy el hombre yo le debo ahi que lo cobre yo le debo a ella ya la otra quincena que vas a dar Chino ahi si mira y como le va a pagar como le va a pagar si ni tiene la moto porque la va a ir a traer a Donlino la va a ir a traer a Donlino la va a ir a traer a Donlino lo vas a tener que ver porque perdiste dinero se limpio la mano ya y ella igual vos te quedaste mirado al socado por bruto pues si igual que la calle no piensa también por los niños de la grisena a mi que me importa a mi no me da usted solo esta agarrando solo piensa en sus deudas que tiene no es cierto porque a mi groga le costo sale ese logro ahi un pelico va a ir a hablar Chino solo sopla y sopla y se rasca pues no se por qué tiene piojo piensa y repiesa que vas a hacer porque perdiste que piojo tenes vos tenes piojo Chino si pero eso eh revisame la cabeza revisáselo dice revisáselo a Chucho y vos revisale no decís que tenes piojo mira y se sigue rascando la cabeza no va a tocar porque luego te va a ganar vamos a ver que tanto piensa Chino si hiciste encima o que porque miro que pues si nada Chino yo le dije ya hicimos el trato de la moto y guardo el dinero mira Chino esta es una y es de esa y si la quiere que la va a traer con un dedo lindo pues si con eso se limpio las manos mira ay dios y me interesa porque este boto lo tiene ella no es chino dice ah 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 vaya piojo dejala piojo pegada va a ver si ya va esta que le dan por esa primera vez que miro que Chucho esa babosadita babosadita pero es rica babosadita ah por eso te dejaste pendejear entonces cállate me la puta pues si te voy a pendejear a vos ya te voy a tener burro también como pendejo te vas a ganar vos fuiste chismoso que fuiste mi padre también yo no el que fue chismoso es Gerson que todo anda diciendo yo que culpa tengo yo no se lo iba a decir a un lino que le que fue a decir Gerson Gerson vos tambien pues si no el hueque el bocón 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 devuelvan visto otra vez y como te va a devolver chino ya fruto el hueco que va a ser bocón acabo que te devolvieron la mujer hueco usted dice y que puta tenes que todavía andar con esa mierda